Mientras algunos no creían en Junior, la Arturo Neta seguía andando y ahora está más firme que nunca. Junior llegó a Barranquilla con la satisfacción del deber cumplido en Pereira y está cada vez más cerca de la clasificación. Venció 2 por 0 en condición de visitante y se mantiene en el grupo de los 8. El rendimiento individual y colectivo ha mejorado en las últimas dos fechas y aunque algunos solo llaman la atención en el cierre del todos contra todos, hay que resaltar el deseo por avanzar a la fase final del semestre. En su arribo al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos habló Freddy Inestrosa, jugador criticado por la opinión pública, pero tiene el respaldo del cuerpo técnico. Sí, la verdad contento porque sabemos que dependemos de nosotros y seguimos creyendo en este proyecto. Yo creo que creer en el grupo que tenemos, creer en el cuerpo técnico que tenemos, nuestra gente que nos ha acompañado en las buenas y en las malas, creo que eso ha sido fundamental para que el equipo haya retomado una senda de victorias. No, yo creo que como te digo, yo creo que la actitud, el querer, el confiar en que podemos lograr el objetivo y todavía no estamos clasificados, pero estamos ahí entre los 8 y seguimos defendiendo de nosotros, ¿qué es lo más importante? No, lo de siempre, que sigan creyendo, que saben cómo es esto, que el junior siempre va hasta el final, el junior siempre va a dar todo hasta el último partido y seguimos confiando que el partido que nos falta nos va a meter en los 8. Quien sí cae a bocas cada vez que lo critican es Carlos Baca. El delantero marcó ante Pereira y alcanzó a Teófilo Gutiérrez en la tabla histórica de goleadores de junior y habló sobre esto. Además, le envió un mensaje a sus detractores. Bueno, contento porque se consigue el objetivo que eran los 3 puntos contra un rival difícil en un campo complicado y bueno, yo creo que el equipo planteó un buen partido y nos traemos la victoria. Igual hasta Teo en la tabla de goleadores históricos de junior, ¿qué hay que decir al respecto? ¿Cómo te sientes con eso? Bueno, contento, dándole las gracias a Dios que me da la posibilidad nuevamente de marcar, de ayudar al equipo y bueno, estar en los goleadores históricos para mí es de gran ilusión, pero espero que vengan muchos más para seguir alargando la cuenta. Bueno, sabíamos que no iba a ser fácil, ahora dependemos de nosotros, por ahí nuestra jornada, la pasada se nos dieron muchos resultados y nosotros estamos haciendo lo nuestro, que también eso es importante y ojalá que con Huila podamos darle una alegría a la gente y estar en las finales. Eso es normal, cuando tú no haces las cosas bien, como en mi caso es marcar goles y no pude marcarle a Once Caldas, las críticas van a venir, como ahora marcando un gol al Pereira, las cosas cambian. Siempre le he dicho que ni los elogios me suben, ni las críticas me hunden, yo solo confío en Dios y es mi trabajo. Por otro lado está Santiago Mele, llegó de la selección uruguaya y la confianza que tiene es enorme. Dos arcos en ceros seguidos y figura del equipo ante Pereira. Uruguaya llegaste como que un poquito más fortalecido, llegaron, ¿da la sensación? Sí. Bueno, estamos muy contentos por la victoria y nada, el coexistir en la selección con jugadores de alto nivel aún no lo potencia. Yo creo que hicimos un buen trabajo, estuvimos a la altura de lo que fue el compromiso que demandaba eso, jugarlo con jerarquía y así fue. Todavía no terminó y nos quedó en la final y le vamos a jugar como corresponde. Y aunque nos golpeen por la ventana, seguimos en nuestra labor. En Barranquilla, si hay algo que resalta el público es el esfuerzo de los jugadores por hacer las cosas bien y que eso se vea en la cancha. Un ejemplo claro es de Iber Caicedo, con muchos problemas físicos en las últimas semanas, pero no le niega una gota de sudor al equipo. Tiempo, tiempo de recuperación, tenemos casi 10 días, espero en ese tiempo recuperar bien, descansar y llegar con mucha más fuerte al partido definitivo que es contra Huila. No, la verdad es que siempre estuvimos positivos, no hay otra manera donde uno puede llegar al éxito que es creyendo y teniendo fe y el resto tenemos que hacerlo nosotros en la cancha, ¿sabes? Y bueno, ese equipo se ha caracterizado por eso, por su jerarquía, por afrontar estas finales como debe ser y claro que nos falta una y vamos a tratar de descansar y trabajar para llegar bien. Sí, la verdad fue un momento tenso porque sabíamos que era un partido donde todos los jugadores tienen que estar al 100% y bueno, de esto se trata de dejar todo en el campo. Y le dije al profe, si entro 30, 20, 40 minutos voy a dejar todo, no quiero poner huevitos, quiero entregar todo por el equipo y bueno. Al final eso fue lo que hice en los pocos minutos que jugué, espero llegar mucho mejor para el partido que viene y seguir mejorando. Y cerramos con Steven Rodríguez, pocos partidos y ya tiene dos goles en el registro. El jugador luce con mucha tranquilidad y confianza en sí mismo para seguir convenciendo al técnico que debe seguir convocando. Sí, claro, rematar en casa es siempre importante, tener a nuestra gente, ya que venimos en no buenos partidos, siendo un equipo muy competitivo, lo importante más allá de las opciones que tengamos es que las metemos, entonces bueno, darle esa tranquilidad a la gente y darle la oportunidad de que nos vean una vez más en las finales. No, pues el profe es el que manda, el profe es el que decide, nosotros respetamos las decisiones que él toma, independientemente del que juegue, siempre trata de lo mejor, de ayudar al equipo, más allá de lo individual, todos queremos jugar y bueno, todo el que se ha puesto la camiseta de ayuno la ha defendido a muerte y bueno, hoy me tocó a mí, hice los goles y bueno, se nos dio la oportunidad. Sí, como todos los compañeros, todos nos entrenamos bien, todos buscamos la oportunidad, el profe es el que decide al final quién va, quién juega, entonces lo importante es que, se ve la preparación de cada quien, el que no convoca, en el que está, siempre trata de lo mejor. Y para el que golpeaba la ventana, tranquilo, ya terminamos, Junior ahora tendrá cerca de 10 días para preparar el partido antioatlético Huila, tiempo suficiente para la recuperación de jugadores como Gabriel Fuentes y Deiber Caicedo, y por qué no Brian Ceballos, y así el técnico Arturo Reyes pueda tener el plantel completo a su disposición, solo esperamos que estas casi dos semanas sean a favor y no jueguen en contra del equipo.